Un hombre fue detenido la tarde del martes en el sector de Carmelira, luego de estrellarse contra el frente de una vivienda. Varios vecinos reportaron a la policía de un vehículo a altas velocidades por su comunidad. Según algunos testigos, la fuerza pública con sus patrullas perseguían al vehículo y al verse acorralado, el conductor hizo una mala maniobra y chocó contra la vivienda. Al momento del accidente se armó una gresca entre la policía y algunos vecinos de Carmelira, por lo que la policía retiró del lugar al conductor. Al mismo se le practicó la alcoholemia en la delegación de tránsito y resultó positiva, con 1.38 mililitros de alcohol en la sangre. La Fiscalía intervino ya que la ley considera delito penal conducir bajo los efectos del licor cuando esto sobrepase los 0.75 mililitros de alcohol en la sangre. Un joven identificado como Maki y que viajaba como acompañante en el vehículo resultó herido en la cabeza. No se supo su producto del accidente o de un supuesto encontronazo con la policía.